Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. La charla de hoy es un poquito diferente porque lo que voy a hacer hoy es traducir un artículo en español en beneficio para aquellos que tienen problemas con el inglés y porque entiendo que el contenido de este artículo es importante para todos. El artículo tiene el nombre de Buckle up folks, just 840 hours into 2019 and we have had record heat, record cold, record snowfall and record rain along with a few plagues. Que si traducimos este título al español, dice lo siguiente, abróchense el cinturón amigos, a solo 840 horas dentro del año 2019 hemos tenido un calor record, un record de frío, un record de nevadas y un record de lluvia junto con algunas plagas. Y el artículo lee como sigue, así que voy a comenzar con la traducción. Amigo, abróchate el cinturón. Estamos a solo 35 días dentro del año 2019 y el clima está rompiendo récords en todo el mundo de forma mortalmente regular. Y la NOA hace reclamo que el año 2019 puede ser el año más cálido registrado como resultado de un evento de El Niño, exacerbado por el calentamiento global. Este fin de semana, la tormenta del Pacífico más fuerte de esta temporada de invierno, azotó a California con fuertes lluvias, nevadas significativas, fuertes vientos e interrupciones en los vuelos de pasajeros. En Australia, la lluvia ha traído 35 días de infierno para algunos australianos. Después de una ola de calor récord que registró temperaturas de 50 grados centígrados o 120 grados Fahrenheit. El enero más caluroso de la historia. 50 mil personas fueron picadas por dos plagas de medusas o aguas vivas. Millones de peces murieron junto con miles de murciélagos zorros, sofocados por el calor. Temperaturas superiores a los 42 grados centígrados o 108 grados Fahrenheit causaron hacinamiento o que las playas de Río de Janeiro se desbordaran con personas buscando refrescarse. Porque las altas temperaturas rompieron un récord de 97 años en Brasil. Inglaterra se detuvo por carros abandonados en las carreteras. Y casi un millón de niños no pudieron asistir a la escuela con la llegada de una nevada que bautizaron como una bomba de nieve. En el centro norte de los Estados Unidos, las temperaturas bajaron a niveles extremadamente peligrosas. En el centro norte de los Estados Unidos, las temperaturas bajaron a menos 75 grados Fahrenheit o menos 60 grados centígrados. Y menos 82 grados Fahrenheit en Canadá. Esta semana, después de experimentar temperaturas más frías registradas con niveles más bajos que en Antártica e incluso en el planeta Marte, por la invasión del vórtice polar en el centro norte de los Estados Unidos, las temperaturas subieron drásticamente entre 40 a 80 grados Fahrenheit o hasta 27 grados centígrados. De repente, después del vórtice polar, los habitantes de estos estados se encontraron en un clima primaveral, con la amenaza de inundaciones por el deshielo. En Italia, más de 2.000 autos quedaron varados durante una severa tormenta de nieve. Se indicó que estos eventos eran una visión del futuro cuando los sistemas de la red eléctrica, de gas natural y otros sistemas colapsaron debido al clima extremo en todo el mundo durante el mes de enero. A mediados de enero, una corriente masiva atmosférica arrojó casi 10 pies o 3 metros de nieve y casi el equivalente a dos meses de lluvia que cayeron en dos días en el estado de California. Alemania y Austria tuvieron que enviar tropas y tanques para rescatar a los propietarios de viviendas en Europa, después de una monstruosa tormenta de nieve. La gran mezquita en la Meca, que recibe a millones de peregrinos musulmanes cada año y es el lugar mas sagrado del Islam. Fue invadida por una plaga de millones de langostas voladoras. En la soleada Grecia, más de 10 pies o 3 metros de nieve con temperaturas mínimas record de menos 9 grados Fahrenheit o menos 23 grados centígrados. Deja esa parte de Europa en total caos. En sectores de México, millones de langostas voladoras eclipsaron el sol, devastando cultivos y causando daños a la agricultura a principios del mes de enero. A este artículo que les acabo de traducir, quiero añadir la noticia titulada Más del 50% de los océanos del mundo cambiará de color debido al cambio climático. Que en resumen esta noticia lo que dice, es que científicos hicieron una simulación de la población de plankton en los océanos. Y los resultados de esa simulación son que en latitudes cercanas al ecuador se va a disminuir la cantidad de plankton haciendo que los océanos se vean más azulados. Mientras que en las latitudes más cercanas a los polos se incrementa la cantidad de plankton haciendo que los mares se vean más verdosos para finales de este siglo. Lo importante de este artículo no es el color de los océanos. Es la opinión de un científico que dice que este cambio podría ser muy grave para el planeta. Y cito. Si el cambio climático altera una comunidad de fitoplancton hacia otra, eso también cambiará los tipos de redes alimenticias que pueden sustentar. Cierro la cita. O sea, que hay especies y cadenas alimenticias que se nutren del fitoplancton que morirán, morirán de hambre si no emigran a otras zonas del océano. Tal vez la frase del primer artículo que les he traducido en el día de hoy es muy cierta. Que todo esto es una visión del futuro. El futuro que nos espera. Y ya hemos llegado otra vez al final de otra corta charla. Verifiquen todo lo que yo he dicho y formulen sus propias opiniones. Recuerden que nadie debe pensar por usted. Si no está suscrito, suscríbase. Y así nos ayuda a crecer y nos estimula para seguir posteando videos. Comparte esta charla. Recomiende este canal. Su recomendación nos hace crecer. Y me da un like. Y nos vemos muy pronto para hablar de todo un poco y de cualquier cosa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!